muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viria estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a ver la demo de New Billet el cauce de las aguas vamos a ver de qué trata y no voy a atrasarle más de vídeo son tres minutillos vamos a verlo está bastante largo el vídeo tres minutillos vale venga y empieza fuerte a la mierda que fuerte lo que épico o sea es que le están dando demasiada promo al al New Billet tiene rato que no veía que le dieran tanta promo a un personaje lo que pasa es que no se puede ver no se puede ver no se puede ver no se puede ver o sea al final si yo el que llora es él no o sea cuando él siente el sentimiento llora en montaigne al final ya no lo revelaron aquí no down like water water is both the origin and the denoumal somewhere between the raucous spectacle of the court and the cold rationality of the legal code something has gone awry you who were born with original sin go forth and search for the long buried truth before all is lost beneath the waves i will use the past to judge the future in the end the countless rivers of emotion shall flow into one and the tunnel shall give way to lasting peace is the trial over already my dear yudix i must remind you no trial can be sufficiently dramatic if it is too short you are right lady farina but this is not the end me in the preview for what is to come a la mierda usted está rompiendo el espacio no le está brutal huevón está brutal es otro nivel huevón no pues nada chicos me quedé con las sin palabras cuando tenía rata no me quedaba con un trailer sin palabras está bastante completo bastante bien si bien no nos presentan tanta jugabilidad de él como en otros personajes puta lo que nos pusieron por detrás nos aclararon varias dudas ya sabemos que llueve por él o al menos tiene relación con él este y algo debe haber el tipo tiene bastante poder para haber derrotado a tartaglia tan fácilmente después de haberlo visto nosotros tanto tiempo al tipo tartaglia como alguien bastante poderoso y habernos enfrentado a él como primer como primer jefe creo que fue no como segundo jefe de del el tipo está basadísimo pero en fin espero lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo venga chicos